Para amarte necesito una razón Y es difícil creer que no existan nada más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle el tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti que tomé temas de tres kilos Por tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste el sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Y ahí te va mi amor Los oligantes de tres Y con un momento nube Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y te nací más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Y me enseñaste a mí Y teoco a mí Buenas noches, bienvenidos a pareja Soy del mero norte, nací en Nuevo León Iba en el huapango de puta y talón Soy muy libre como el viento, soy amiente y jalador Me gusta la marea, el lejo con los amigos de mi estimación Aunque vivo en tengas, voy a Nuevo León A ver a mi gente, a ver a un amor Me gusta ir a las cachanzas, a Ramones, Nuevo León Después me voy a guinar, cantando un corrido, cualquier canción Buenas noches, bienvenidos Puro Remexio Sinofán Y desde San Nicolás de los Garzanos Con los marinetes, ahí entre la bola Ya pasé con la apertada, voy llegando a Cerro Prieto Andan bailando un huapango con un acordeón y con un bajo sexto Buenas noches, bienvenidos ¡Adiós! 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 Tantas cosas que vivimos, tantas cosas que soñé Y mi mundo se derrumba otra vez Que imposible se me hace comenzar otra vez No es lo mismo sin tu amor Si no me querías, me lo hubieras dicho Que te costaba decirme que no desde el principio Si no me querías, me lo hubieras dicho Si no me querías, me lo hubieras dicho Si no me querías, como yo te quiero ¿A qué te vas si me dejas así, si por ti me muero? Y me duele saber, que todo fue un juego Hoy me quedo sin ti, y yo te sigo queriendo Y te seguiré queriendo por siempre, chiquitita Si no me querías, me lo hubieras dicho ¿Qué te costaba decirme que no desde el principio? Si no me querías, como yo te quiero ¿A qué te vas si me dejas así, si por ti me muero? Y me duele saber, que todo fue un juego Hoy me quedo sin ti, y yo te sigo queriendo ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy me quedo sin ti, y yo te sigo queriendo Un saludo a nuestro padrino el señor Beto Zapata El grupo pesado de nuestro padrino el señor Beto Zapata Este bonito tema, ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales Para ti se los presentamos, esto es El Arroyo, compadre Un saludo, hasta Phoenix, Arillana, compadre Aquel hermoso arroyo se secó Igual que nuestro amor se consumió Sus aguas ya dejaron de correr Y nadie se ha explicado la razón Las piedras que te puse en corazón Para que tú pasaras sin temor Estar en tierra seca el día de hoy Quedaron como prueba del amor Desde que no pasas por aquel puente de piedra Se secó el arroyo, mira que casualidad Pues no tiene flores ni arbustos las veredas Necesitan agua y necesitan tu cantar Pero yo no pierdo la esperanza de que vuelvas Y que nazca un río que haga las piedras rodar Aquel hermoso arroyo se secó Y las aguas lo pudieron avivar Después de la tormenta que pasó El arroyo nomás se volvió a secar Las piedras que te puse en corazón Para que tú pasaras sin temor Estar en tierra seca el día de hoy Quedaron como prueba del amor Desde que no pasas por aquel puente de piedra Se secó el arroyo, mira que casualidad Cuando tiene flores ni arbustos las veredas Necesitan agua y necesitan tu cantar Pero yo no pierdo la esperanza de que vuelvas Y que nazca un río que haga las piedras rodar La destina est 이거ja el día de hoy Ya fuese laieria, pero yo no pierdo la esperanza de que… y seguimos con más de los temitas también que nos posicionaron en los primeros lugares en todo mágico y en Estados Unidos un homenaje al mero rey del corrido Chalino Sánchez para todos ustedes y vámonos compadres, saludos y tenlo buena para toda la raza dice Estaba tan ilusionado Siempre mirando a las estrellas Esperando aquel día que no llegaría Y así fue Nunca volvió Y muy triste Me dejó Recordando Una promesa Que no se Me cumplió No serás fácil de olvidar Porque te quiero de verdad Si me juró que volvería Y yo de veras le creía Porque el amor Es así Mientras más amas Más se burlan De ti Solo me queda Me aceptar Que me tocó Que me tocó La más triste Realidad Y ahí te va Y ahí te va Mi amor Los elegantes Te quieres No serás fácil de olvidar Porque te quiero de verdad Porque te quiero de verdad Mientras más amas Mientras más amas Más se burlan De ti Solo me queda Mientras más amas Que me tocó La más triste Realidad De ti No serás fácil de olvidar De ti No serás fácil de olvidar No serás fácil de olvidar Que me tocó Y ahí te va Y ahí te va Me tocó Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega pero a mí me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa no para tirar al blanco Cuando no me veas de tientas pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que dejan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida y nunca nadie me podrá alejar de ti Y no te olvides chiquita, estando bien con Dios Los santos valen un cero a la izquierda, sí señor Y los nuevos federales y llevo la ley También dicen que eres fea pero a mí no me interesa Porque nunca te he querido pa' concorso de belleza Aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa Por ahí dicen que eres flaca, eso ya me lo sabía Al cabo que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que dejan por ahí Te quiero mucho bien de mi vida y nunca nadie me podrá alejar de ti Música 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 No puedo describirte lo que me hacen sentir esos ojitos Ni puedo mencionarte lo que anhelo y amar a tu celular Decirte lo más bonito Si supieras que no he logrado olvidarme de tu linda carita Y hoy me atrevo a decírtelo de frente y quien quite ya lo oído Que tú eres la más bonita Espero tengas apagado ese celular Y que nadie interrumpa de lo que te voy a hablar Es que hace tiempo había querido decirte que no existe nadie más Es que hace tiempo que sin verte no soy nada y que me invaden estas ganas de robarte algunos besos Y de darte mil detalles que te endulcen la mirada Y que me digas que me quieres que sin mi por dentro mueres Y decirte las palabras inmediatas para hablarte y consideres mi propuesta Y elijas la opción correcta Me gustas mucho y he esperado este momento Porque me digas que si Hey chiquilla Dime que si Los elegantes Espero tengas apagado ese celular Y que nadie interrumpa de lo que te voy a hablar Es que hace tiempo había querido decirte que no existe nadie más Es que hace tiempo que sin verte no soy nada y que me invaden estas ganas de robarte algunos besos Y de darte mil detalles que te endulcen la mirada Y que me digas que me quieres que sin mi por dentro mueres Y decirte las palabras inmediatas para hablarte y consideres mi propuesta Y elijas la opción correcta Me gustas mucho y he esperado este momento Porque me digas que si El sol está enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna Y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi morena levantando el vacilón Y me liendo la cintura cuando pasa el malecón Cumbia con la luna Y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Y todos en esos casinos vamos a ponernos a bailar Vamos a ponernos a bien y sabor Y todos en esos casinos vamos a ponernos a bailar la cumbia Enojado porque no llega la luna La luna se ha tardado pues se fue a bailar la cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Ahí viene mi morena arrimo de cumbia Me liendo la cintura con el sabor de cumbia Cumbia con la luna y cumbia con el sol Cumbia con la reina de mi corazón Saludos papáres Saludos para todos ustedes Saludos para Gabriel Aulera Para mi compadre Carlos Alberto Saludos para todos compadres que están viendo la transmisión Vámonos con más cumbia Esto dice así compadres Vámonos dice Saludos hasta Tabasco compadres Saludos hasta Tabasco compadres que están viendo la transmisión Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a caer Y las muchachas quieren bailar con esta cumbia cumbia del sol Y para todos los Estados Unidos ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al sol! Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero esta es la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a caer El horizonte se va a caer Y las muchachas quieren bailar con esta cumbia cumbia del sol ¡Dale Chuy! Oiga mi amigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba era un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Porque amamos la música en Arteña, compadre Salud, 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 salud Como a las once se embarca Lupita Como a las once se embarca Lupita Y detenerle su navegación 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 Correspóndele mi amor ¿Para qué quieres amor extinguido? ¿Para qué quieres amor es que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y anda, y ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres amor extinguido? ¿Para qué quieres amor es que tengan dueño? Chaparrita, todas las noches te sueño y anda, y ándale Correspondele a mi amor ¿Con cuál nos vamos, compadre? ¿Con cuál? Ahí va para todas las racitas que andan piseando en esta noche Para todas las racitas que andan de fiesta, compadre Con todas los buenos amigos en este bonito Halloween Como no, para todos ustedes Y para todas las racitas que va a llegar bien borracho Hasta las cuatro de la mañana Salud, 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 salud Salud, 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 salud Las cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa Y así a ti estar acordando De mi gentecita santa Las cuatro de la mañana Pero eso a mí no me espanta Si llego y no estás contenta No le pego a la piñata Y si la encuentro dormida De un sordazo la despierto Que caliente la de harina Para que almuerce el muñeco Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgándome a que me asalte un pelao dañoso Que barbaridad Ella echaba yo en lo peligroso Quien lo va a negar Le tocó una chulada del pozo Ahora Y llegó la ley, compadre Salud, 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 salud Y si la encuentro dormida Y si la encuentro dormida Y su sordazo la despierto Que caliente la de harina Para que almuerce el muñeco Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgándome a que me asalte un pelao dañoso Que barbaridad Ella echaba yo en lo peligroso Quien lo va a negar Le tocó una chulada del pozo Tienes tu cara hermosa Y besas como una diosa Quien te puede negar Un beso para dar Me llevas al lugar Y el brillo de tus ojos Hace que esto sea espectacular Y luz es tan hermosa Arriesgándome a que me asalte un pelo Lo más alto del mundo Lo tengo ante mí Toma mi mano Y verás que lo malo Empezará a brillarse ante ti Los besos de tus labios Las caricias de tu mano Los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo Me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos Vas a comprender Que cuando tú me besas Me eriza la piel Amo tu sonrisa Y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Creo que lo acabas de entender En tu mano En tu mano Los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo Me regresas por primera vez Me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos Vas a comprender Que cuando tú me besas Que cuando tú me besas Me eriza la piel Amo tu sonrisa Y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Mírame a los ojos Te quiero por siempre Y para siempre Porque tú eres bonita Te quiero porque quiero Que te quedes Para mí Eres mi vida Te quiero porque Mi corazón Sin ti No la había Te quiero Hoy, ayer y siempre Y para toda la vida Tú Eres mi amor Yo Yo Tu soñador Oh Mi corazón Yo Loco de amor Loco de amor Y ahí te va Mi amor Te quiero Te quiero porque Mi corazón Sin ti No la diría Te quiero Hoy, ayer y siempre Y para toda la vida Y para toda la vida Mi corazón Mi corazón Yo Loco de amor Y para toda la vida Te quiero Y para toda la vida Donde lloro solo Por ti Lo he perdido todo ¿Por qué es tan difícil perderle el temor al olvido? Si ayer me dijiste que olvide lo que hemos vivido ¿Por qué nuestro amor se termina? No tengo respuesta Tan solo me queda tomar y aceptar tu propuesta Aquí te dejo mi vida Desde este momento tendré que encontrar la salida Aquí Donde lloro solo Por ti Lo he perdido todo Sin ti Me siento tan solo Porque sin tus besos no puedo luchar contra todo Aquí Me mata tu olvido Porque Sin ti yo no vivo Y ahí te va mi amor Los elegantes tejes Aquí Te dejo mi vida Desde este momento Desde este momento tendré que encontrar la salida Aquí Aquí Donde lloro solo Aquí Por ti Por ti Lo he perdido todo Y aquí Sin ti Me siento tan solo Porque 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 sin tus besos no puedo luchar contra todo Aquí Aquí Me mata tu olvido Aquí ¿Por qué? Sin ti yo no vivo Música Tus ojos hermosos fue lo primero El primero que vi y no en nada, con una mirada quedé atrapada, me sonriste y sentí tan bonito y quiero decirte que yo Yo solo quiero besarte esa bojita hermosa y quiero estar contigo hasta que amanezca y es que esta noche no vas a dormir solita porque yo quiero llevarte a las estrellas Si te quieres mañana cuando despiertes, quiero estar contigo, quiero tenerte y es que me muero tan solo por besarte, yo quiero estar contigo para siempre Y ahí te va mi amor, los elegantes de Dios Yo solo quiero besarte esa bojita hermosa y quiero estar contigo hasta que amanezca y es que esta noche no vas a dormir solita Porque yo quiero llevarte a las estrellas, si te quieres mañana cuando despiertes, quiero estar contigo, quiero tenerte y es que me muero tan solo por besarte Yo quiero estar contigo para siempre y no soltarte Cuando te conocí fue el momento más hermoso de mi vida Nunca imaginé encontrar a la mujer más bonita Desde ese día en que te vi Supe que eras la persona que me haría feliz Día y noche solamente estoy pensando en ti Y te quiero presumir Y a esta vida he venido Solo para ti Y con todo el corazón Te dedico esta canción Porque nena me enamoré Porque para mí tú eres la mejor Y no hay otra razón Para que dejes de ser mi ilusión Y es que por fin te encontré Y es que por fin te encontré Tú eres mi sueño perfecto mi amor Y nunca imaginé Que te enterraras tan dentro de mi corazón Y hay una razón Y hay una razón Y hay una razón Porque para mí tú eres la mejor Y falló otra razón Para que dejes de ser mi ilusión Y es que por fin te encontré Tú eres mi sueño perfecto, mi amor Y nunca imaginé Que te enterraras con dentro de mi corazón Despiértate Para que escuches mi canción Quiero decirte lo que pienso de ti Solo escucha amor Perdóname por ser como soy Por no ser tan detallista Como tú mi amor Entiéndeme Pues yo nunca había tenido un buen amor Yo nunca imaginé Que amaría tanto, tanto a una mujer Quiero decirte que tú eres el amor de mi vida Te agradezco por amar Quiero decirte que tú eres el amor de mi corazón Tú eres mi amor de mi corazón Y no seré detallista pero mira Como me traes chiquitita Como me traes chiquitita Y no seré detallista pero mira que me miras a los ojos, me encanta complacerte tus antojos, te quiero y te amo por quererme así, tú eres mi todo. Hace muy poquito tiempo cuando de mi lado ella se alejó, y yo siento aquí en el pecho un dolor tan grande que ella me dejó, he juzgado en otros brazos donde sus caricias pueda ya olvidar pero todo ha sido inútil, ninguna mujer me hace sentir igual. Por eso le pido al cielo, la traiga de donde esté, porque yo voy a morirme, si es que no la vuelvo a ver, por eso le pido al cielo, la traiga de donde esté, porque yo voy a morirme, si es que no la vuelvo a ver. He buscado en otros brazos donde sus caricias pueda ya olvidar por eso le pido al cielo, la traiga de donde esté, porque yo voy a morirme, si es que no la vuelvo a ver, por eso le pido al cielo, la traiga de donde esté, porque yo voy a morirme, si es que no la vuelvo a ver. Música 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 Y nuevamente los elegantes teres Música Música Porque duele en verdad, al tener que terminar, lo que un día para mi fue, felicidad Música Porque nunca imaginé, dejar lo que un día soñé, pero por cabeza del destino, Música Así tuvo que ser, así tuvo que ser. Música Es difícil aceptar, que de pronto te me vas, y me quedo en esta triste realidad. Música Música No creí nunca encontrar, el amor en un lugar, que que lo pierdo es difícil, aceptar. Música Porque duele, el tener que acostumbrar y me halla no verte, yo creí que me amarías para siempre, y ahora tengo que aceptar, que ya no estás junto a mi. Música Porque duele, volver a mirarte, y ya no tenerte, pensar que serás de otro, y detenerme, cuando quiera acariciarte, otra vez. Música Música Ay como me estás doliendo chiquitita. Música Música Porque duele en verdad, el tener que recordar, lo que contigo yo llegué a soñar. Música Pero ahora es tarde ya, y tengo que aceptar, que no eres para mi, que te tengo que olvidar. Música 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 ¿Cuál es el chino? 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video